Lote número 48 El lote número 48 señores Son 10 hembras de levante 10 hembras de levante Que pesaron 2.700 kilos 2.700 kilos pesaron estas hembras de levante Promediaron a 2.70 Llegaron de San Francisco, Antioquia San Francisco, Antioquia la procedencia 4.300 es la base 4.300 es la base Es el lote 48 y fue pesado a la 1.43 de la tarde 1.43 de la hora del pesaje